Vamos, ¿cuál es la perspectiva que hay, Jeudi? ¿Qué se puede esperar? Nada, como decía el doctor Céspedes, vinimos aquí junto con un grupo de profesionales, abogados, a poner en conocimiento al Ministerio de Hacienda de todas las debilidades que tenemos en el sector legal de la banca de lotería y que estamos esperanzados en esta autoridad y en este nuevo gobierno de que se cumpla lo que es la ley en todo el sentido de la palabra y por qué no en materia de banca de lotería, que hay un desorden mayúsculo de sobrepremio, pagos por encima de lo que establece la ley, de perifones ambulantes por doquier que van casa por casa y evitando que los clientes lleguen a las bancas de lotería, lo mismo que establecimientos de bancas ilegales encima de las legales y operando de manera totalmente desconsiderada a los que hemos creído en la legalidad.